decoración de recibidores originales con espejos con mobiliario colorido con papel pintado con mucho lujo con arte con drama con intriga en este vídeo os voy a ayudar a convertir vuestros recibidores en lugares muy extravagantes y espectaculares este vídeo vamos a partir en partes por un lado os voy a presentar recibidores con muebles extravagantes con arte abstracto y con muchísimo color la segunda parte vamos a hablar de recibidores con diseño original un recibidor muy espectacular con la ayuda de un elemento funcional importantísimo los espejos y la tercera parte va a ser puro drama lujo extravagancia con muchísimo oro y negro y va a ser un vídeo que no os va a dejar indiferente vamos a hablar de la decoración de recibidores originales en esta primera parte del vídeo vamos a hablar de la decoración de recibidores originales con la ayuda de muchísimo color arte abstracto muebles coloridos y papel pintado y todo este concepto tan expresivo ya lo hemos visto aquí en los comedores con muchísimo color con arte abstracto pura fantasía y por cierto hay una nueva tendencia que estaba yo creo que pisando muy fuerte que es el papel pintado para recibidores y un recibidor debe ser un espacio muy elegante original pero acogedor a la vez y con la ayuda de los colores fuertes de un mobiliario con muchísimo diseño y con la ayuda de espejos por ejemplo o algo de papel pintado podemos convertir este lugar en un espacio muy cálido y muy acogedor a la vez que os parecen estos recibidores tan originales por favor no os olvidáis de suscribiros al canal así siempre estáis al día de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo y en esta segunda parte os quiero presentar otro elemento funcional muy importante y decorativo a la vez que son los espejos y lo hemos visto de un diseño muy clásico antiguo pero también moderno y liso sin ningún tipo de marco y hablando del diseño clásico para inspirarnos un poquito aquí os dejo los diseños de los salones estilo clásico y si os propongo hacer unos cambios en vuestro recibidor como por ejemplo con los espejos que son de gran ayuda por un lado agrandamos el espacio si es un recibidor un poquito más pequeño y al otro lado es muy decorativo por ejemplo un espejo antiguo clásico madera dorado por ejemplo madera tallado estos son piezas muy lujosas muy valiosas y siempre ayudan a convertir el recibidor en un espacio mucho más original singular que os parece y en esta parte del vídeo os quiero invitar a sumergiros en una fila novena con drama lujo intriga con un diseño muy espectacular y lo conseguimos a través de que pues a través de dos colores importantísimos en el mundo del interiorismo de lujo el negro pura elegancia seriedad diseño atemporal lo vimos aquí por ejemplo en los aseos los baños también los hay en color negro igual que las cocinas y por el otro lado el color oro negro y oro es lujo puro nos indica que aquí hay una explosión de drama de intrigas pero a la vez elegancia lo vimos con estos muebles lo vimos con los espejos por ejemplo el negro y el oro es una combinación que siempre vemos en las casas y las marcas de lujo y vuestro recibió no debería ser menos agregar un toque de extravagancia con esta combinación que os parecen estos espacios llenos de lujo extravagancia drama pero a la vez son atemporales y os pregunto el color negro con quien nos relacionamos pues con la elegancia con la seriedad con la responsabilidad con un espacio que nos tiene que imponer y el oro con el lujo con las joyas con la noche con la decoración clásica y estos dos componentes estos dos colores tan impactantes son perfectos para crear un ambiente tan acogedor y tan elegante como únicamente podemos ver aquí en estos recibidores que os han parecido estos recibidores con diseño muy original con espejos con arte abstracto y con muchísimo drama y lujo con el negro y con el oro como ayudantes son colores importantísimos y a través de esos colores podemos expresar muchísimo todo lo opuesto el color blanco por ejemplo lo vimos aquí en las cocinas color blanco es un tono que relacionamos con la pureza y con la funcionalidad no me quiera más decir que muchísimas gracias por acompañarme tenemos que seguir por el mundo redecolando lo tenemos que agregar color estampados tenemos que redecorar este planeta muchas gracias por estar conmigo otra vez y espero y deseo volver a veros muy pronto